Yo solo quiero que tu me quieras y cada día me quieras más Yo solo quiero ser tu condena, tu esclavitud y tu libertad Yo solo quiero que Dios me ayude a encender el fuego en tu corazón Para que olvides viejos amores, pa' convertirme en tu obsesión Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' meterme en tu cama hasta el amanecer Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' sentir que me amas, para amarte también ¡Sí, señor! Yo solo quiero que tu me pidas que para siempre esté junto a ti Yo solo quiero llenar tu vida y en cada beso verte feliz Yo solo quiero que Dios me ayude a encender el fuego en tu corazón Para que olvides viejos amores, pa' convertirme en tu obsesión Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' meterme en tu cama hasta el amanecer Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' sentir que me amas, para amarte también Quiero ser bien Quiero ser suspiro en tus noches Quiero ser verano en tu piel Quiero ser tu sed, tu necesidad Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' meterme en tu cama hasta el amanecer Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' sentir que me amas, para amarte también Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' meterme en tu cama hasta el amanecer Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' sentir que me amas, para amarte también Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' meterme en tu cama hasta el amanecer Pa' que nunca te vayas, pa' que nunca me dejes Pa' sentir que me amas, para amarte también Pa' que nunca te vayas Pa' que nunca me dejes Pa' que nunca me dejes Gracias.